De acuerdo al semáforo rojo de la iniciativa privada de Nuevo León, los índices de violencia familiar y los delitos de robo a casas, a personas y negocios han ido a la alza. Los dirigentes de la CAINTRA, Guillermo Dillon, de Coparmex, Fernando Gutiérrez y Sandrine Molinar del CINLAC comentaron en especial el caso del municipio de San Pedro, donde se dispararon los robos a casas habitación. Pues esperaríamos que reaccione la policía del municipio de San Pedro. Es una policía que en el pasado suele dar buenos resultados, manejan estrategias muy interesantes de análisis delictivo, o sea, con tecnología, etc. Yo creo que ellos tienen que hacer el análisis conducente para saber por qué en ciertas zonas del municipio se da este aumento. Creo que hoy declaraban que el aumento era especialmente en la colonia del Valle y en San Pedro 400. De acuerdo a las cifras del semáforo rojo, la violencia familiar se incrementó un 17%, mientras en marzo se reportaron 379 robos a casas y 275 personas fueron asaltadas. Con imágenes de Santiago Espinosa, en Radio y Televisión de Nuevo León informa, Armando Zúñiga.